El diabetólogo Antonio Somarriba afirma que ante las fuertes lluvias que ha dejado el huracán Iota, por su paso, los pacientes crónicos están expuestos a estos tipos de desastre. Principalmente afirma que deben de seguir las medidas de recomendación que brindan las autoridades. En el momento y en el lugar del desastre. También es importante recordar que todavía la pandemia del COVID existe y por lo tanto en los refugios también deben de tomarse las medidas apropiadas para evitar el contagio. Por otro lado, cada uno de los pacientes cuando esté en el refugio debe declarar que él es paciente de tal enfermedad. Yo soy paciente diabético, por ejemplo. Yo soy paciente hipertenso y necesito un medicamento especial para que cuando la ayuda que va a llevar la comunidad esté bien dirigida al tipo de paciente. También eso va a influir en la comida, porque bien puede llevarle alimentación a estos pacientes y si es diabético y le dan una Coca-Cola, entonces se va a descompensar y vamos a tener dos desastres. El desastre del paciente más el desastre natural. Entonces todo eso hay que decirlo con tiempo. Por otro lado, si está solo en su casa, ¿verdad? Está a resguardo. Hay que buscar cómo él tenga las medicinas, apropiarse pues de medicinas antes de todo este desastre. Digamos, han habido alertas y entonces comienza él a buscar las medicinas, las pone en una bolsita para que no se mojen y además de eso tiene que provisionarse de agua. Agua potable, es decir, puede ser en las botellas de agua. Pero nunca consumir el agua de la inundación, porque eso más bien le va a provocar trastornos digestivos y una desentería, una diarrea terrible, etcétera, intoxicaciones. Entonces apropiarse de los materiales que le van a ayudar a sobrevivir. La medicina y sobre todo el agua por la hidratación y evitar cocinar o beber agua de la misma inundación. Soma Riva insta a las personas que están en albergues a utilizar las mascarillas para evitar el COVID. El uso de la mascarilla es fundamental y recuerden, taparse también la boca y también la nariz, que muchas veces vemos gente que anda con la boca tapada y la nariz descubierta. Si es posible, ¿verdad? No utilizar el mismo recipiente, ¿verdad? Para beber agua o beber o tomar alimentos en conjunto, sino que tener sus cosas bien guardaditas. O sea, individualizar cada uno de los utensilios de comida y sobre todo la hidratación, ¿verdad? Eso es muy importante. Noticias 12, Darlen Tellez.